Buenos días, agradezco sinceramente que se cuente con nosotros, con los pacientes, para hablar de este tema y quiero anunciarles la satisfacción que hemos conseguido de poner en marcha un movimiento de pacientes realmente de unidad, 26 federaciones de pacientes de ámbito estatal, que es un paso histórico muy demandado también por ustedes, tener la interlocución con los pacientes de forma unitaria, que podamos manifestar nuestras inquietudes de forma organizada, con una sola voz y esto es lo que quería transmitirles porque hemos agrupado a más de 1.200 asociaciones y estamos más de medio millón de personas asociadas en estas 27 federaciones de ámbito estatal, 70.000 personas voluntarias, más de 10.000 trabajadores. Hemos creado por fin en España un movimiento que es solo de pacientes, un movimiento basado en valores, también completamente autónomo, que tiene esta misión clave, la de promover la participación de los pacientes, defender los derechos, en definitiva, de todos los ciudadanos, que somos o seremos usuarios del sistema público de salud y intervenir de alguna manera en las políticas que tienen que ver con la salud de la ciudadanía y que, en definitiva, estamos todos interesados. Bueno, pues, una hoja de ruta la hemos definido desde la creación, ya va a ser cuatro años, de este gran movimiento que representa la plataforma de organizaciones de pacientes para conseguir un sistema equitativo y un sistema sostenible. Y voy a resaltarles cinco aspectos de esta hoja de ruta porque estamos promoviendo que exista una normativa, una ley incluso, que proteja a la persona. En realidad, la persona con una enfermedad crónica tiene una inseguridad ante su vida tremenda, sobre todo porque, al no tener expectativa de curación, pues esto nos genera a todos muchísima inquietud, pero también porque la enfermedad va a repercutir de forma dramática, con frecuencia, en muchos otros aspectos de su vida y no solamente en aspectos clínicos. Por eso nos parece que el punto de partida es que protejamos a la persona que tiene una enfermedad crónica. Lo mismo que, en su momento, protegimos a la persona con discapacidad, protegimos a la persona en situación de dependencia. Bueno, pues la persona que no tiene expectativas de curación y que hay un impacto claro en su vida por la enfermedad, entendemos que tiene una serie de derechos que debemos de reconocerle. Entre ellos, el derecho a la información nos parece clave, pero dejen más el hecho de que la información sobre la propia salud es patrimonio personal, pero también el derecho a acceder en cualquier lugar a esta información sobre mi historia clínica, de forma, además, que se pueda comprender, que se comunique de forma accesible y que comprobemos que efectivamente el alcance de la enfermedad ha sido perfectamente comprendido para la persona. Pero también el derecho a la formación que tengamos protocolizado en el sistema que una vez diagnosticada la enfermedad, el propio sistema propicie la formación de las personas. Generalmente son enfermedades ante las que nadie nos había preparado y tenemos que conseguir que desde los inicios seamos pacientes expertos. Esto va a ser bueno para todos, desde luego para la persona, desde el afrontamiento de una enfermedad, que muchas veces supone un golpe tremendo en la vida de la persona, hasta cómo utilizar adecuadamente los servicios de salud, los servicios de la comunidad, para que pueda seguir haciendo la vida más parecida a la vida anterior posible, pero también para que la persona desde el minuto uno se sienta apoyada, orientada y que el sistema está acompañándonos. Y de hecho, bueno, pues ustedes, la atención primaria son para nosotros la clave, la clave de la proximidad que estamos reclamando, que estamos buscando. También queremos proteger que la enfermedad no suponga una discriminación en la sociedad. Y muchas veces esto resulta más dramático que la propia enfermedad, porque se producen alteraciones en el comportamiento de la persona, alteraciones en el aspecto físico, ¿no? Por tumoraciones, por caídas del pelo, por enfermedades en la piel que dejan a la persona, digamos, estigmatizada ante una sociedad que no acaba de entender, ¿no? Que esto de la enfermedad, de la cronicidad es un fenómeno que todos vamos a conocer y que por padecerlo no dejamos de ser la persona que éramos. Seguimos siendo la misma persona. Pero también proteger unos ingresos mínimos para las personas porque hay demasiada relación entre cronicidad y pobreza en nuestro país. Y muchas familias tienen que dejar de trabajar, uno de los dos para atender a su hijo con una enfermedad crónica. Muchas personas tienen que dejar de trabajar para atender a sus padres, a sus madres mayores. Y en todo caso, la enfermedad trae siempre gastos extraordinarios y son para todas las familias menos ingresos habitualmente y muchos más gastos. Incluso nos parece importantísimo proteger el derecho a mantener el trabajo. Y ustedes lo han comprobado muchas veces cómo se pensiona a personas en mediana edad, incluso jóvenes, porque se acumulan bajas laborales por recaídas de su enfermedad y salen del sistema con pensiones que no permiten la independencia económica. Es un drama unir, afrontar una enfermedad con la pobreza a la que se condena a tantas personas. Y por eso queremos que haya una baja por enfermedad diferente, que sea por cronicidad. Y que lo mismo que protegemos la maternidad sin que eso sea un problema para la empresa porque puede contratar a otra persona y el sistema protege esa baja porque no computa. Pensamos que con las personas con enfermedades crónicas sería muy beneficioso para la persona y para el sistema proteger su derecho a mantener el puesto de trabajo con una baja por cronicidad. También en esta hoja de ruta queremos un modelo de Estado que financie, que nos garantice una cartera de servicios común que haga que el derecho a la salud sea igual entre todas las comunidades autónomas. De alguna manera que cada enfermedad tenga buenos recursos para que sea tratada de igual manera, independientemente del territorio donde vivamos. Y que esto sea entendido como un derecho fundamental de la ciudadanía. En la encuesta que hacemos bienalmente sobre la opinión de los pacientes empieza a ser este una de las mayores preocupaciones. Después de la lista de espera pasa a ser la segunda preocupación. Las diferencias que hay entre las comunidades autónomas a la hora de acceder a determinados tratamientos, a determinados fármacos incluso. Necesitamos que nuestro sistema nacional de salud, que es uno, aunque esté gestionado los servicios por las comunidades autónomas, pero el sistema sigue siendo uno, necesitamos que esté cohesionado. Y la plataforma está trabajando de forma decidida con el Gobierno, con el Ministerio, que hemos firmado un convenio de colaboración, pero también con las comunidades autónomas para que el Consejo Interterritorial sea realmente un órgano de cohesión y que nos garantice el Ministerio que esta cartera de servicios comunes nos permite a todos tener el acceso de forma igualitaria a los tratamientos, a los medicamentos que precisamos. También estamos pidiendo un plan listado que se dote un fondo para que podamos tener acceso a los medicamentos de última generación o a los tratamientos de última generación sin tantas dificultades, sin tantas esperas, por el impacto económico que produce en algunas enfermedades a veces minoritarias y que son, entendemos que costes altos, pero no se puede poner en valor el futuro y a veces la vida de una persona por un tema presupuestario, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Pero también para que empecemos a entender que hay que invertir en salud y que el Estado es una de las principales obligaciones que tiene. Parece que tiene obligaciones de construir los ferrocarriles, aeropuertos e infraestructuras en general, pero lo mejor que puede hacer el Estado es invertir en la salud de la ciudadanía. Y eso es beneficio para la persona y beneficio para todos que las personas conocemos de buena salud, ¿verdad? Bueno, pues queremos además que se acabe con las trabas, con las dificultades que venimos teniendo para poder ser atendidos en otras comunidades autónomas para desplazarnos y disfrutar de unas vacaciones y tener todos los medicamentos, los tratamientos que precisamos en el lugar donde estemos y que de alguna manera las derivaciones a especialistas, que a veces ustedes nos ayudan a conseguir que nos vea aquel servicio en aquel hospital donde esa enfermedad se entiende porque tiene más experiencia y sin embargo saben como nosotros lo que cuesta. Y esto no nos parece justo, que a veces las familias tengan que estar peregrinando meses para que se les atienda en otros lugares del mismo sistema nacional de salud, que aunque esté gestionado por otra comunidad autónoma, pues seguimos teniendo un solo sistema. Por eso el que haya esta posibilidad de desplazamiento, esta posibilidad de derivaciones sin ningún tipo de trabas nos parece fundamental para lograr la equidad, para lograr también la seguridad. Madre mía, tres minutos. Pero en esto y en todo esto nosotros nos hemos organizado para poder realizar la incidencia política, para poder estar con ustedes, en definitiva, para poder trabajar juntos, porque ustedes son nuestros grandes aliados y la atención primaria nos preocupa. Nos preocupa porque no es precisamente el modelo del sistema que esté en este momento más favorecido. Y creemos en la medicina personalizada, creemos en el acompañamiento que ustedes pueden y están dispuestos a hacernos y tenemos que potenciarlo. Por eso la participación de los pacientes ya hemos fundado con el Ministerio de Sanidad, estamos trabajando con las comunidades autónomas, pero queremos estar en los hospitales, queremos estar en las gerencias de atención primaria, en todos los comités, por supuesto, ética, de investigación y demás, porque pensamos que tenemos que entrar en ese paradigma ya en nuestro país de que los pacientes estemos presentes. Y esto es para lo que la plataforma ha nacido, tiene esta vocación de trabajar junto con nuestros profesionales, con ustedes, para que vayamos avanzando. Con el Ministerio queremos intervenir en el plan de seguridad del paciente, en el Ministerio de Sanidad, con este convenio que hemos firmado de participación de los pacientes, pero también para desarrollar un plan de formación. Insistimos en la formación clave, la formación de las personas para que podamos avanzar de forma clara y también, por supuesto, en la información para que podamos avanzar en la seguridad. Y también establecer canales rápidos que permitan a los pacientes o a los cuidadores trasladar efectos adversos que podamos detectar y cómo podemos participar los pacientes en el diseño de prácticas seguras. Ahí tenemos que ir claramente a trabajar juntos para hacer propuestas. Propuestas que nosotros estamos en plena disposición por la representatividad que tenemos para elevarla y para conseguir resultados, espero que rápidos, para que podamos cambiar esta situación. Pero la participación de los pacientes en el seguimiento, en el control de las situaciones especiales, especialmente las que se refieren a la investigación, a la innovación, en los progresos técnicos, entendemos que es también fundamental, así como impulsar el diseño de procesos que permitan a los centros, a los servicios del Sistema Nacional de Salud desarrollar comunicación, la comunicación tan importante. La escucha, la práctica de la escucha a la persona, al paciente, la individualización, el entender que cada persona vive la enfermedad de forma distinta, que tiene dificultades en su vida de forma distinta, que tiene una capacidad de afrontamiento de forma distinta y una capacidad a veces de comprensión de forma distinta. Bueno, pues adaptarnos a las necesidades particulares y apoyar a las asociaciones, las iniciativas que estamos desarrollando. Les necesitamos, se lo digo sinceramente, les necesitamos que trabajemos juntos, que estén con nosotros. Estamos haciendo lo que podemos con escasísimos medios, muchas veces con un voluntarismo tremendo, pero también con una gran ilusión, porque estamos convencidos de que todo esto va a ser beneficios. Beneficios, por supuesto, para la propia persona, pero también para los tiempos de espera, para que no se tenga que retomar el tratamiento, para mejorar el funcionamiento del sistema, de los centros, para mejorar la eficiencia también del acto médico, de la consulta, de lo que ustedes quieren que hagamos y que seamos adherentes. También evitar costes extraordinarios y, por supuesto, quejas de las personas, inconformidades. Bueno, entendemos que también se reducen costes sociales, bajas y, en definitiva, que esto redunda en la sostenibilidad. Bueno, pues en todo esto, y ya voy concluyendo, cuenten con nosotros, porque estamos aquí para trabajar juntos, estamos aquí para participar activamente, pero proponiendo. No tanto hemos pasado de la protesta a la propuesta y entendemos que el movimiento de pacientes en España ha madurado y, por eso, mi presencia aquí, para escucharles también y para que podamos avanzar juntos con la SEMFIC y podamos llegar a los problemas de la gente, que es lo que realmente nos interesa, y a ustedes como profesionales que en el día a día se los encuentran en las consultas, pues también, que concretemos cómo podemos avanzar de forma efectiva. Muchísimas gracias. 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 Gracias.